Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a las primeras impresiones del nuevo Apple iPad Pro del año 2020. Vamos a hacer una toma de contacto, unas primeras impresiones, como os acabamos de decir, la semana que viene haremos una review. Y antes de nada quería poner antecedentes porque es el iPad Pro que yo voy a utilizar de ahora en adelante como equipo personal. Y digo esto porque yo venía utilizando un iPad del año 2017, un iPad justo la generación anterior antes de que fuera incluso compatible con el Apple Pencil, ¿no? Para mi uso del día a día, para consumo multimedia, para noticia, para tomar notas en el trabajo. La verdad que me ha ido muy bien, no tiene ningún problema, pero sí que es verdad que estaba esperando la evolución, la renovación de este iPad Pro que ya salió en el año 2018 y que ya utiliza en su día a día. Así que este va a ser un equipo que yo voy a utilizar próximamente. Hoy venimos con la información más relevante que debes conocer del nuevo Pro de Apple. Bueno, empezamos por el apartado estético. Iremos muy rápido en la review, ya seremos mucho más pormenorizados. Y la verdad que tenemos un diseño en este caso con los cantos cuadrados. Ya sabéis, prácticamente se ha mantenido inalterable respecto a la generación anterior. Es prácticamente el mismo diseño en las mismas dimensiones. Pesa aproximadamente unos 500 gramos y debéis conocer que tenemos dos modelos. El modelo de 10 pulgadas o un modelo de 12 un poquito mayor. En este caso es el modelo pequeño, entre comillas. Para mí lo más importante de un iPad es la portabilidad. Así que quería uno pequeño porque además ya tengo el portátil si quiere una pantalla mucho más grande. Está disponible en un plateado y en un gris espacial. Yo he optado por el gris espacial. Es el color que más me gusta y cositas a nivel estético que hay que tener en cuenta. Tenemos un módulo de cámara en la parte trasera muy predominante. En el apartado fotográfico ya te comentaremos porque aquí residen parte de las principales novedades de este nuevo iPad Pro. El logotipo de la manzana, el iPad y el conector. Deciros que en este caso no tenemos el teclado nuevo, lo analizaremos cuando salga. Es un teclado que se vende de forma independiente y tendremos que ser un poquito pacientes. Y luego poco más. Los marcos de pantalla están bastante conseguidos. Tenemos la conexión USB tipo C, cuatro altavoces, la inclusión de unos micrófonos, unos micrófonos en este caso mejorados, lo cual luego os comentaremos. Y luego tenemos la inclusión del Face ID como método de desbloqueo. Una maravilla. Funciona en vertical, en horizontal, de noche, de día, contraluz. La verdad que es una auténtica gozada ya no tener que utilizar el lector de huellas, el Touch ID como yo tenía que utilizar en mi iPad de anterior generación. Vamos a pasar directamente al apartado del hardware y vamos a contarnos un poquillo los detalles que tiene y cuál es la potencia. En este caso el hardware que han utilizado, y es curioso porque el procesador no es el A13, no es el procesador que vienen montando, por ejemplo, el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max, lo cual habría tenido sentido. Pero sí que es una evolución respecto al del iPad 2018. Es el procesador A12Z, Bionic, con una arquitectura de 64 bits, con Neural Engine, el coprocesador, es el M12 y un procesador de 8 núcleos, en este caso para la potencia gráfica. Y la verdad que muy bien, tanto para juegos del día a día, para multitarea, tiene la coletilla Pro y no es para menos. La verdad que la fluidez y el rendimiento queda fuera de toda duda y yo ya estoy empezando a trabajar con este equipo, porque como os decía, para mí este iPad Pro sí que pretendo sacarle todo el rendimiento Pro, que en la review ya os contaré cómo ha ido. Ya estoy editando en vídeo con Luma Fusion, ya estoy grabando podcast y muchos de los vídeos directamente con GarageBand, utilizándolo, conectándolo en micrófono, ya que tiene USB tipo C, editando fotografía en Photoshop, en Lightroom, ¿no? Ya os contaré la semana que viene qué tal ha sido la experiencia con el iPad Pro, pero de primeras ya os adelanto que el rendimiento ha sido muy, pero muy bueno. Tiene 6 GB de RAM y 3 versiones de almacenamiento 128, 256 y 512. Yo he pillado la de 256. No quería gastarme un dineral tampoco, la 512, que habría sido una compra más inteligente, seguramente, visto con perspectiva, pero tenía claro que no quería la versión de 128. Yo, mi intención es grabar con el iPhone muchos vídeos y pasarlos al iPad Pro para poder editarlos on the go, ¿no? En una presentación, en un evento que esté fuera, no tener que llevarme el portátil. Y por eso necesitaba un poquito más de almacenamiento. Tenlo en cuenta, ¿eh? Sobre todo para la gente profesional, la gente que quiere trabajar con esto, creo que la elección del almacenamiento es capital en un producto de estas características. Luego también tenemos una autonomía de 10 horas, es lo que nos promete el fabricante, la verdad que muy bien, muy contento con la autonomía. No puedo decirte si vamos a estar 10 horas seguidas, en el review yo os diré exactamente la experiencia que hemos tenido, pero muy bien. Una de las cosas que me gusta mucho de la gestión de la autonomía de los productos de Apple, y parece una tontería, es lo poco que consumen cuando no lo estás utilizando. Por norma general, cuando coges otro tipo de producto, sobre todo con los iPad, pasa especialmente. Me pasa con mi iPad del 2017, que tiene que tener la batería ya la pobrecita, temblando. Que yo lo dejo y pueden pasar dos o tres días y habrá bajado un 1 o un 2% la batería, es asombroso. En este caso la gestión en reposo, la verdad que está muy bien. Y luego, ¿qué más? Pues tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, el puerto USB tipo C y luego la opción de conectividad 4G. Hablaremos del software, ya os comentaré en la review qué tal es convivir con un tecle y un ratón. A día de hoy no tengo ningún enalámbrico, con el tema del confinamiento iba a salir a la oficina, pero ahora ya no podemos salir para nada, así que a ver qué me invento. Pero ya sabéis, tenemos iPadOS, en este caso con la versión 13.4, compatible, como os decía, con el ratón y el tecleo inalámbrico. No es exclusivo del iPad Pro, lo vamos a poder utilizar en el resto de iPads para poder utilizarlo y sobre todo que la conversión en que un iPad se convierta en un portátil sea un poquito más fácil. Y para eso el poder utilizarlo de esta forma creo que tiene sentido. Y otra vez, el teclado que llegará de aquí a poco y que cuesta 300 pavos, agárrate Pedrín, porque es carísimo el teclado, vale que es una flipada y el iPad se queda suspendido, pero sin duda es muy caro, además de incluir un trackpad, aún así lo analizaremos para que tengáis la máxima información. Y vamos a pasar ya a los apartados multimedia, iremos muy rápido porque aquí no hay demasiadas novedades, por lo menos en la pantalla. Sigue siendo una pantalla con 120 Hz, con la tecnología True Tone que se adapta según las condiciones lumínicas. Tenemos 600 nits de brillo y una densidad de píxeles por pulgada de 264 píxeles por pulgada. Eso es la versión del iPad de 11 pulgadas. La verdad que para una tablet sabéis que la densidad de píxeles siempre disminuye, nuestra visualización no es tan próxima como la de un teléfono. Hubiéramos agradecido más, seguramente, pero la pantalla es un escándalo. La verdad que se ve muy bien. Destacar sobre todo, otra vez, comparando con un iPad antiguo, en este caso, porque es la experiencia que yo he tenido muy en mi día a día, es la mejora en la capa antirreflejos. Se nota una barbaridad. No evita todos los reflejos, lógicamente, pero sí que te disminuye gran parte que en algunos momentos era bastante molesto. Hablemos del apartado auditivo. Muy rápido, tenemos cuatro altavoces, se escuchan súper altos, pero quiero poner mucho énfasis en los micrófonos integrados. He estado haciendo pruebas ya con el Blue Yeti, he hecho pruebas ya directamente con los micrófonos integrados para grabar algún podcast. En las reviews dejaré diferentes clips grabados con uno y con otro para que veáis las diferencias, pero os adelanto que se escuchan muy bien. Tengo la convicción que en un momento determinado, si tengo que grabar directamente con los micrófonos del iPad Pro, creo que voy a poder hacerlo sin demasiados problemas. Y vamos con otra de las novedades, una de las principales novedades, como es en el apartado fotográfico, que es una tablet y no vas a hacer muchas fotos, pero tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 10 megapíxeles. Importante, hoy es un día feísimo en Barcelona y está lloviendo. No he podido salir a hacer fotografías en el exterior. Lo siento. En la review sí que después de unos cuantos días seguro que tendré oportunidad de salir a la calle, grabar alguna cosita, aunque sea justo cuando voy a hacer la compra o cuando voy a hacer algo, porque ya sabéis que estamos en casa y es lo que tenemos que hacer. Por lo pronto, las cámaras no son las mismas que las del iPhone 11, eso que vaya por delante, el resultado que hemos tenido con algunas imágenes que os vamos a dejar. Creo que no está mal del todo, pero la principal novedad es el escáner LIDAR. En este caso es un láser imaging detection and ranking, lo cual es un láser para identificar objetos del entorno, un sensor de profundidad, como si fuera un sensor TOF. Es el nombre que le han dado. Sobre todo esto está pensado para la realidad aumentada. Ya sabéis que Apple es uno de los fabricantes que más está apostando por esto. Es cierto que a día de hoy tampoco hay demasiado donde poder sacar el partido. Algún juego, alguna aplicación, como hemos probado con la de Ikea, con algunos muebles. Seguramente y próximamente tendremos más aplicaciones y esto es importante sobre todo para los creadores de contenido y para los developers y desarrolladores de aplicaciones. Poder tener un equipo directamente que les permita poder mejorar el ARKit y poder jugar con el tema de la realidad aumentada. Que ya os digo que Apple está empujando mucho. Para mí, únicamente para hacer cuatro tonterías, hago un jueguecito, poner una silla, poner un mueble en el salón y ver qué más queda. Luego tendremos grabación. También tendremos grabación de NVIDIA 4K 60 frames por segundo y luego tenemos una cámara frontal con el Face ID que ésta sí que permite el modo retrato. Curiosamente porque no permite el modo retrato. La cámara trasera sí con la delantera con una calidad justita. Como veis, estas son las principales novedades que tiene este iPad Pro. Las tomas de contacto y un poco la información más relevante que debéis conocer de este iPad. Lógicamente también es compatible con el Apple Pencil. Ya os contaré en el análisis qué me ha parecido convivir con él. La verdad que hay cositas a tener en cuenta y seguramente esa review será más no un análisis como tal, sino va a ser una experiencia de usuario. Teniendo en cuenta que he tenido iPads anteriores, que tengo la intención de editar con este iPad, de realizar mucho contenido directamente con él, qué tal es convivir y cuán Pro resulta este equipo en nuestro día a día. Y vamos a hablar del apartado económico. Lo voy a mirar, chicos, para no olvidarme. El iPad Pro de 11 pulgadas parte de los 879 hasta los 1429 la versión de 1 Tera. Y el iPad de 12 pulgadas parte de los 1099 hasta los 1649 euros. ¿Es caro el iPad Pro? Es muy caro. Evidentemente que es muy caro. O sea, estamos delante de unas tablets, seguramente la mejor tablet del mercado, sin lugar a dudas. O sea, creo que no tiene rival. En el apartado de las tablets Apple domina con mano de hierro, pero todos sabemos el precio que hay que pagar y es muy elevado. Ya veremos si al final yo creo que merece más la pena un portátil o una iPad, ya que tiene ciertas similitudes con el MacBook Air. En algunos momentos pueden solaparse este tipo de productos. Ya os lo comentaremos. Y nada, modo de resumen, vamos a hacer un pequeño recorretorio. ¿Qué es igual? ¿Qué no ha cambiado? Pues tenemos el mismo tamaño, el peso y el diseño. Tenemos la misma cámara frontal. Tenemos el mismo Face ID. Tenemos la misma pantalla y tenemos los mismos colores. Esto es lo que no ha cambiado en el iPad Pro. Y ahora vamos a decirte lo que sí ha cambiado. ¿Cuáles son los últimos detalles a modo de despedida? Tenemos la segunda cámara trasera con 10 megapíxeles y el gran angular. Tenemos los micrófonos de mayor calidad. Tenemos el escáner LiDAR. Y tenemos más almacenamiento base por el mismo precio que la generación anterior. Este sería un poco el resumen que podemos hacer del nuevo iPad Pro. Mi nuevo compañero de tareas, de trabajo, compañero de vida, de viajes. Me va a acompañar durante muchos eventos y seguramente durante muchos años. Porque yo el iPad, como veis, he tardado tres años en renovármelo. Y tengo la intención de que este iPad Pro también me dure durante muchísimos años. Ya que es una cosa que en mi día a día tampoco exige que tenga una rotación demasiado elevada. Así que nada, chicos, chicas. Un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. Un saludo. Adiós. ¡Gracias!